Hay que ver, todo el día con el móvil. Yo a tu edad hacía otras cosas. Que sí, mamá, pero cuando tenías mi edad no había redes sociales. Bueno, pero existía bajar al parque, a la calle, hablar con los amigos, con los vecinos, reírnos. Contarnos nuestras cosas en un banco. Eso sí era estar juntos. Esa era mi red social. Buah. Ahora, en serio. Eso que tienes ahí en el móvil no es una red social. Te voy a contar yo lo que es una red social de verdad. Una que comenzó hace casi 500 años. Venga ya. Pues sí. Y todo empezó como comienzan estas grandes ideas. Con un fundador al que tachaban de loco y que levantó el proyecto de sus sueños con un crowdfunding. Es una red porque está formada por miles de personas que cada día persiguen un mismo objetivo. Y es social porque todo lo que hacen, lo hacen pensando en los demás. La clave aquí es que se comparte, pero lo bestia. Compartir tu tiempo para que nadie se quede solo o desanimado. También compartimos retos virales. Y vaya retos. Que no consiste en hacer una coreografía o en tirar una botella y que caiga de pie. No. Son retos de los difíciles. Del de los que cuando lo conseguimos todos juntos te da un subidón. En esta red, por ejemplo, no se bloquea a nadie. Aquí se piensa que todo el mundo tiene mucho que aportar. Está lleno de personas que cuando las conoces, las quieres seguir. Pero al fin del mundo. A mí no me cabe duda de que es la red social más social que existe. Porque fue creada por y para las personas. Pero sobre todo, es una red que protege de verdad. Incluso algunos es la única que tienen. Eso sí, esta red necesita tener muchos nudos. Muy juntos, muy fuertes. Para que nadie se quede fuera. Es una red de las que atrapa, pero bien. ¿A qué hora ya sabes lo que es una verdadera red social? Me voy a trabajar. Espera a papá para cenar. ¡Gracias!